La recuperación económica tras el primer año de la pandemia en Asia Oriental y el Pacífico se está viendo frenada por la expansión de la variante delta de la COVID-19, apunta este martes el Banco Mundial. El organismo mundial señala en un informe titulado La Larga COVID que la actividad económica de la región comenzó a perder fuerza en el segundo trimestre del año, lo que ha obligado a revisar a la baja la previsión de crecimiento del PIB anual de muchas de las naciones. Mientras el crecimiento de China se estima en un 8,5% frente al 8,1% previsto en abril, el resto de la región en conjunto rondará alrededor del 2,5%, casi dos puntos porcentuales menos que el crecimiento estimado en el informe de abril, apunta el Banco Mundial. China, Indonesia y Vietnam ya han superado los niveles de producción prepandémicos, mientras que Camboya, Malasia y Mongolia lo harán en 2022, y Filipinas y Tailandia y muchas islas del Pacífico permanecerán por debajo de los niveles de producción antes de la pandemia incluso en 2023, así lo remarca el organismo. Como resultado, el empleo disminuirá mientras que la tasa de pobreza persistirá y la desigualdad se verá incrementada, remarca el informe. El Banco Mundial subraya que los daños económicos de la pandemia perdurarán a largo plazo y pide a los gobiernos una serie de reformas fiscales y estímulos para prevenir una combinación de crecimiento lento y desigualdad creciente por primera vez en este siglo. Gracias. 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 Gracias.